¿Cuál es el significado de la escena final de Dark? ¿Quiénes son y qué pasó con cada uno de los personajes que quedaron en el mundo origen? ¿Y cuál fue el mensaje final que nos dio la serie con todos sus mensajes filosóficos? Todo esto y más a continuación en Dark Temporada 3 Final Explicado. Yo sé que la trama de Dark siempre ha sido un enredo de pensamientos, tiempos y espacios, pero en esta temporada se brincaron la barda, pues ya no solo vimos diferentes épocas, sino que introdujeron mundos alternos, paradojas temporales y personajes duplicados y hasta triplicados. Sin embargo, yo soy Jaime Baez y trataré de hacer un resumen lo más claro posible de todo lo ocurrido. Dejando de lado a todos los personajes secundarios, cuyas tramas fueron interesantes y sirvieron para resolver varias dudas y cerrar ciertos círculos, tenemos a tres personajes claves, Jonas, Marta y Claudia. Los tres estuvieron buscando lo mismo a lo largo de toda la temporada, hacer que todo ocurra de la misma manera que ha ocurrido siempre, aunque cada uno buscando un final diferente. Comencemos con Jonas. Como vimos a lo largo de la temporada pasada, Jonas estaba destinado a convertirse en Adán, un hombre sin escrúpulos que manipula a todos sus seguidores con mentiras e ilusiones para que atiendan a sus órdenes. A algunos les promete que le regresará a sus seres queridos, a otros les dice que los ayudará a cambiar el pasado y a grandes rasgos mantiene a todos bajo la ilusión de que arreglará todo de manera que se resuelvan sus problemas, llevándolos así a un paraíso. Adán logra que todo en su mundo se repita de la manera en que debe hacerse, asesina a quien debe asesinar, envía a las personas a los lugares donde deben estar y termina cerrando tres ciclos que culminan con él en posesión de la Marta del otro mundo. A ella también la manipula para que entregue una de sus cápsulas con la partícula de Dios, bajo la mentira de que le dirá cuál es el origen de todos los problemas. O bueno, es una mentira a medias, ya que al final sí le dice cuál es dicho origen, pero le revela que es el hijo que lleva en el vientre y que debe asesinarla a ella para acabar con todos los ciclos. Para ello, la pone bajo la partícula de Dios y utiliza la energía del apocalipsis de ambos mundos para asesinarla tanto a ella como a su bebé. Adán cree que con eso acabará con todo el mal de Winden, incluyendo su propia desaparición del espacio-tiempo, ya que sabe que el hijo de Marta es quien orquesta todo para que se pueda construir la planta nuclear y con ello que comienzan los viajes en el tiempo. El problema es que Adán no contaba con la superposición de los estados, hecho que salvaría la vida de Marta, y para entender esto, pasemos ahora a ver la historia de Marta. En primera instancia, tenemos que la temporada pasada nos dejó con la idea de que existen dos Martas, una del mundo que ya conocíamos y otra de un mundo donde Jonas no existe. La Marta que ya conocíamos murió al final de esa temporada y ya no tiene nada que ver en esta. Por otro lado, la Marta del otro mundo viene a ser como el Jonas del mundo que conocíamos, pues en la ausencia de este, es ella quien se convierte en la persona que orquesta los viajes en el tiempo de su mundo para lograr que todo se repita de la misma manera en que se ha hecho siempre. Esta Marta en su mundo se convierte en una anciana que se hace llamar Eva. Esta Eva es consciente en todo momento del plan de Adán, sabe que Adán quiere acabar con la existencia de ambos mundos, y ella hará todo lo posible para que eso no suceda. Al igual que él, engaña a varias personas y recluta a otras para lograr que cada ciclo siga su curso. Sin embargo, ella sabe que existe un punto en específico en el que se puede hacer un pequeño cambio que afecte a ambos mundos, siendo este cambio la superposición de los estados, teoría que explican en la serie usando la paradoja del gato de Schrodinger. En pocas palabras, dicha teoría explica que, bajo ciertas condiciones, se puede dar la posibilidad de que un ser esté vivo y muerto al mismo tiempo. En la serie, la condición es la energía en que se libera el día del apocalipsis, y esta es usada por Eva para crear a dos versiones de sí misma, una que vivirá para convertirse en Eva, y otra que debe cumplir ciertos roles dentro de los ciclos de ambos mundos, y que acabará muriendo a manos de Adán, haciéndole creer que ha cumplido su cometido. Al mismo tiempo en que se crean estas dos Martas, también se crean dos Jonas, uno que viajará al mundo de Eva, que embarazará a la Marta de ese mundo, y que terminará muriendo a manos de la Marta que se convierte en Eva. El otro Jonas es el que ya conocíamos de antes, el que se convierte en Adán. Hasta este punto, tenemos que quien gana la lucha entre el bien y el mal, o entre la vida y la muerte, es Eva, ya que logra engañar a Adán, evitando que este rompa los ciclos. Sin embargo, es aquí donde entra nuestra tercer viajera principal, Claudia. Debo decir que para mí fue una grata sorpresa ver de vuelta a Claudia en la contienda. La temporada pasada me quedé con la impresión de que ella solo fue una más de las personas manipuladas por Adán, pero estaba lejos de saber la verdad, ya que vimos que esta Claudia acabó con la vida de la Claudia del mundo de Eva, haciéndose pasar por ella para obtener información de ambos mundos. De esta manera, Claudia logró tener una visión completa de todos los personajes y todos los acontecimientos de ambas épocas, rastreando así el origen real de los viajes en el tiempo. Claudia llegó a la conclusión de que el responsable de los viajes en el tiempo fue el científico Tannhaus, quien creó la primer máquina del tiempo luego de que su hijo, su nuera y su nieta fallecieran en un accidente automovilístico, esto en un tercer mundo, llamado el mundo origen. Entonces, a sabiendas de que en dicho mundo su hija rellina nunca tendría cáncer y por lo tanto viviría, Claudia se dio a la tarea de lograr que solo existiera ese mundo, de modo que no existiera nunca más la rellina de los otros mundos, esa que padece cáncer en el mundo de Adán y la que muere poco antes del apocalipsis en el mundo de Eva. Claudia utiliza la superposición de estado que provoca el apocalipsis para crear dos versiones de sí misma, una que moriría a manos de Noah, despistando con ello a Adán, y otra que viviría para poder llegar con el Adán del futuro cuando se diera cuenta de que su plan de destruir ambos mundos había fracasado. Claudia entonces le cuenta a Adán todo lo que averiguó acerca del origen, diciéndole que solo Jonas y la Marta del otro mundo pueden acabar con todos los ciclos, le cuenta que ellos deben viajar al mundo origen y evitar que los familiares del científico mueran en el accidente, Adán se convence con su idea y, viajando al momento del apocalipsis de su mundo, utiliza nuevamente la superposición de estado para crear una tercera versión de Jonas. Este tercer Jonas, que ya no es el que muere a manos de Eva ni el que se convertirá en Adán, entiende el nuevo plan de Adán y secuestra a la Marta del otro mundo, creando también una tercera versión de ella, esta vez utilizando la superposición de estado que se genera en el momento del apocalipsis del mundo de Eva. Ambos, Jonas y Marta, llevan a cabo el plan de Claudia, viajan primero al año en el que el científico del mundo origen enciende su máquina del tiempo, logrando estar en el lugar exacto para poder viajar a dicho mundo, una vez ahí, viajan al pasado de ese mundo y evitan el accidente de los familiares de Tannhaus. Una vez logrado eso, el científico no se ve en la necesidad de crear una máquina del tiempo, lo que evita que se creen en los otros dos mundos, y lo que provoca a su vez que todas las personas que solo nacieron debido a las condiciones de esos dos mundos, desaparezcan. Esto incluye a la gran mayoría del cast de la serie, pues personajes como Bartos y Ulrich nunca nacerían, y ellos dos tienen a muchos descendientes. Entonces, una vez descartados todos esos personajes, nos quedamos con seis cuya existencia no dependía de los viajes en el tiempo. Estos son Marta, su ahora esposo Buller, Regina, Katarina, Peter Doppler y su ahora pareja Bernadette. Como podemos ver, debido a que personajes como Ulrich y Charlotte nunca existieron, ahora todos ellos pudieron llevar vidas felices. Vemos a los seis en una escena muy contentos, esto es inquietante en sí mismo, ya que, si recuerdas, Dark siempre fue una serie en la que nunca vimos una escena de pura felicidad. Vimos escenas donde los personajes les pasaban cosas buenas, o cumplían ciertos objetivos, pero siempre había algo que mataba su felicidad, o que los mantenía en suspenso de que algo malo sucediera. En esta última escena, no. Aquí los vimos disfrutar de una escena tras lo cual no había mentiras, no había hipocresía, ni nada que arruinara la ocasión. Entonces, vimos que la luz se va por unos segundos debido a una tormenta. En esos segundos, Marta tiene un déjà vu, o una conexión con los otros mundos, sintiendo toda la pesadez de los pecados y muertes que se ciclaban allá. Sin embargo, esa pesadez desaparece cuando vuelve la luz. Es una escena maravillosa porque, como el mismo nombre de la serie lo indica, esos segundos de conexión con los otros mundos significaron una pequeña alucinación, un pensamiento de algo que podría haber ocurrido, de todo el mundo oscuro que podría haber existido. Pero que la electricidad vuelva, significa que dicha oscuridad se ha ido, que Jonas y Marta cumplieron su objetivo, y por lo tanto pueden vivir una vida sin que haya nada dark en ella. Para mí, el mensaje final de esta temporada se vio muy claro desde la primera escena. En ella vimos como el hijo de Jonas y Marta, o de Adán y Eva, quemaba las instalaciones de Adán. Con esto se da a entender que la única manera de acabar con todo el mal que existía en ambos mundos, es acabando con todo, erradicando cada mínimo detalle para que ya no exista más dolor. Este era el plan de Adán, el cual al final fue mejor concebido por Claudia, y lo lograron, nos dejaron ver que es posible salir de esos ciclos viciosos que a veces azotan nuestras vidas, ya sé que tengas una relación humana a la que vuelvas y repita los mismos errores, ya sé que te la vivas saboteando tu propio futuro una y otra vez, o cualquiera que sea la manera en que estás ciclando tu vida, puede cambiar, puedes erradicar su existencia. La serie también nos demostró que para lograr algo así, hace falta realizar sacrificios por más grandes que sean, como los que hicieron Jonas y Marta al entregar sus vidas para un bien mayor. Si tú tienes algún otro pensamiento o conclusión acerca de la serie, sería un placer leerte en los comentarios. También hazme saber cuáles fueron tus impresiones generales sobre el final de esta maravillosa serie, yo creo que hicieron un gran trabajo para poder cerrar todas las tramas, que lograron traer sorpresas muy grandes en un mundo donde parecía que ya todo estaba escrito y por lo tanto predecible. También debo admitir que hay algunas cosas que me gustaría que hayan explicado mejor, como cuál fue el crimen de Boris Neuwalt, o quién fue el padre de Tronte, esposo de Agnes, o quién era la madre de Peter y cómo ésta tuvo un romance con Helge, en fin, detalles que no provocan que la serie sea incoherente, pero que sí la habrían hecho más completa. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal para que recibas el contenido más genial de las series del momento, y dale a la campanita para que estés de los primeros en enterarte cada vez que suba un nuevo video, como el próximo que haré sobre todos los detalles que podrías haber pasado por alto en esta temporada de Dark. Te dejo en pantalla otros videos que estoy seguro que te van a encantar, así como mis redes sociales por si gustas seguirme en otras plataformas. Que estés bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!